Muchas veces los pacientes me preguntan cuántas carillas hay que hacer. Hay que hacer un estudio previo, porque depende de lo que queramos cambiar de la sonrisa. Aparte del que me explica el paciente, yo les aconsejo qué es lo que queda mejor o no. Incluso a veces miramos imágenes en internet de referentes que tienen ellos. Para hacer el estudio necesitamos hacer fotos del paciente, que son extraorales, que es de la cara del paciente, incluso intraorales. Y luego escaneamos la boca del paciente para tener todas las referencias. Con estas fotos y con este escaneado, yo hago el diseño de sonrisa. El diseño de sonrisa nos permite ver cuántos dientes enseña el paciente y qué es lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Antes de hacer una prueba, enseñamos el diseño de sonrisa al paciente, con lo que vemos el largo de los dientes que había que cambiar o si hay que ir a preguntar a otras especialidades, si hay que hacer alguna ortodoncia previa o bien si hay que hacer alguna cirugía de encía. Recuerdo el caso de Mar, en el que cuando hicimos el estudio vimos que los dientes eran muy pequeñitos. Yo siempre digo, los dientes para alargarlos hay que hacerlo por arriba o por abajo. En su caso enseñaban mucha encía y lo ideal era hacer unos alargamientos de corona. Viendo las fotos, Mar entendió la necesidad de hacer esta cirugía. Gracias por ver el video.